¿Cuál es el trabajo colectivo en el sentido de que hicimos a partir de la convocatoria del Instituto? Luego hicimos algunos pequeños borradores informales de circulación interna, después hicimos una reunión virtual el lunes pasado y a partir de ahí presentarán unos ejes muy generales, después vamos a focalizar en el tema más específico de los asentamientos populares periféricos y bueno, eventualmente completarán compañeros de grupo. Pensando en esta cuestión de los desafíos territoriales, una primera cosa que se nos ocurre preguntarnos es a qué llamamos desafíos territoriales. Por una parte, a lo que podría ser el aspecto espacial o territorial de los desafíos económicos, sociales, etc. Y por otra parte, los desafíos que podríamos llamar específicamente territoriales, que hacen a las políticas territoriales. O podría ser, por ejemplo, las políticas territoriales en todas sus escalas, incluyendo, por supuesto, las políticas urbanas, o los desafíos que interpelan a los actores que tienen que tomar decisiones en el territorio, ya sean estatales o de distintas organizaciones sociales, etc. Otra cuestión así, general, las escalas de los desafíos, ¿no es cierto? Desde la escala global, pasando por las escalas regionales, etc. hasta lo que podríamos llamar la escala local o sublocal. En cuanto a la escala, ¿no es cierto? Si no es global, no es pandemia. En todo caso es una epidemia regional. Y es declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un organismo mundial del sistema de las Naciones Unidas. Pero las especificidades que se van sumando en las distintas escalas, habría que atenderlas, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo el impacto de la pandemia en América Latina o en otras regiones del sur global, que las modalidades que puede asumir ese impacto en lo que podríamos llamar el norte global y en lo que a nosotros particularmente nos interesa en sus ciudades. Las escalas intermedias que tienen que ver con las escalas del Estado, que tienen responsabilidades de gestión, ya sea del Estado Nacional, los estados subnacionales. Y por último, la escala local, donde aparece un tema que siempre en Jerez Urbana lo trabajamos, graduados jóvenes se acordaran, que es este tema de cómo definimos la escala local o la localidad. Obviamente no me voy a extender ahora sobre eso, pero es interesante preguntarse qué tipo de definición de lo local es pertinente para esto, ¿no? Si la localidad política, el municipio con unos límites más o menos arbitrarios fijados por ley en un momento histórico determinado, o lo que sería quizás ideal, la localidad en sentido interaccional, es decir, definida como una red de interacciones cotidianas cara a cara. Es la manera en que se transmite el virus, a través de interacciones cara a cara, no respeta límites políticos. Bueno, con lo cual sería interesante, por ejemplo, que para políticas de aislamiento de localidades se pensara no en límites municipales, sino en áreas de interacción. De alguna manera, los aglomerados son una burdísima aproximación a eso y por supuesto que es mejor eso que los límites políticos tomados en forma aislada, ¿no es cierto? Más allá de eso y de cómo definimos lo local, nosotros hoy apuntamos más a una escala sublocal, ¿no es cierto? Nos interesa cómo se diferencian los impactos no solo de la pandemia, sino también de las medidas para tratar con la pandemia en los distintos ámbitos urbanos. Hoy se mencionó que la pandemia, digamos, la epidemia al llegar a la Argentina, y pasa lo mismo en otros países, sobre todo en América Latina, entra por los aeropuertos y por las zonas de ingresos altos y después se va difundiendo al resto y sus efectos más duros son cuando llegan a los barrios populares, ¿no es cierto? En ese sentido, hasta hace poco aparecía, por ejemplo, una fuerte concentración en zona de countries en algunos partidos de Gran Buenos Aires, o en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, y ahora empieza a aparecer en otras áreas también. Otro aspecto es las escalas temporales del problema, ¿cómo dividir simplemente en durante y después? A nosotros nos interesa bastante el durante, me encanta que en la discusión o en las presentaciones van apareciendo todas estas cosas, van apareciendo distintas escalas espaciales, distintas escalas temporales, y nos preocupa mucho el después, y tenemos algunas cosas pensadas sobre eso, para decir, digamos, no para proponer, sino para analizar, pero también nos preocupa el durante, porque en los barrios populares tienen un impacto muy fuerte, sobre todo por las medidas de aislamiento social obligatorio. Bien, dicho lo anterior, queda claro que de todas estas escalas geográficas y temporales nos vamos a focalizar principalmente en lo que podríamos llamar la escala sublocal, es decir, más específicamente los barrios y los llamados barrios populares, y dentro de ellos lo que podríamos llamar barrios populares informales periféricos, los asentamientos más periféricos. Esta opción, por una parte, es porque, bueno, en 10 minutos hay que elegir un tema, por otra parte es porque dentro del grupo venimos trabajando en esos hábitats, varios integrantes del grupo, ya sea a nivel de investigación, de extensión, etcétera, y también por un tema que me parece que es lo que lo hace interesante para los demás, que es que es algo que está bastante invisibilizado, ¿no es cierto? Yo diría que hasta hace tres o cuatro semanas también estaba invisibilizado el posible impacto en otro tipo de barrios populares, como pueden ser las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Parecería que en las primeras semanas de la pandemia todos teníamos una casa de clase media donde estar relativamente cómodos y seguros, viendo las condiciones de aislamiento. Desde hace más o menos tres o cuatro semanas empezaron a hacerse públicos los casos en la Villa 31, o el barrio Mujica de Retiro, pero todavía siguen teniendo muy poca visibilidad los asentamientos periféricos. Por eso nos parece interesante poner el eje ahí. Entonces nos preguntamos cuál es la situación en este momento, en los barrios periféricos, cómo impacta la pandemia y las medidas de aislamiento social en estos barrios ahora, y un poco qué agenda se puede plantear a partir de eso, ¿no? Es una agenda bastante diferente a la que quizás planteaban Florida y Pedigo para el caso de ciudades norteamericanas. Sacamos las situaciones de hacinamiento, de violencia institucional, que existe siempre a través de las fuerzas de seguridad, etcétera, pero se acentúa en el contexto del aislamiento preventivo y obligatorio, cuando se da una especie de militarización de estos barrios. La violencia de género, que por supuesto también existe siempre, y también se acentúa a grados quizás insoportables. La exclusión educativa, una cosa que discutíamos en el grupo como algo fundamental, el acceso a los servicios, básicamente de educación y salud. En el caso de la educación, la brecha que ya existía se profundiza al quedar supeditada la educación a la posibilidad de acceder a modalidades de comunicación virtual, lo cual significa que en estos momentos haya muchos chicos que no están recibiendo ningún tipo de educación formal, ni presencial, ni virtual. También pasa en clase media, también pasa en la universidad, pero obviamente en los barrios periféricos eso es mucho más grave. La desprotección económica, que si es permanente el empleo informal, ahora se lleva a un extremo, y ya llega al grado de crisis alimentaria. Después seguramente esto les puede ampliar Ricardo en el intercambio, pero en un comedor donde Ricardo y otros integrantes de grupo que están colaborando, pasaron en pocos días de tener 40 personas comiendo a tener 140, con una ayuda que no creció en forma proporcional. La falta de servicios de salud, la falta de testeos, es muy llamativo que ayer al mediodía por lo menos hubiera 1.200 casos en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y apenas 193 en los asentamientos populares de Gran Buenos Aires. Puede tener que ver con que el virus todavía no haya llegado con la misma intensidad, puede ser que se hayan tomado algunas medidas que hayan sido exitosas, y también puede ser que haya algún grado de subregistro. Hay denuncias en algunos barrios, por ejemplo, el asentamiento del Saizar de Montegrande, de casos que no fueron aparentemente registrados. No estoy planteando teorías conspirativas, digo que existe esa posibilidad o una combinación de las anteriores. ¿En qué medida esta crisis es coyuntural o es estructural? Claramente estamos viendo que todos estos problemas son agudizaciones de situaciones estructurales. En cada crisis económica, o esta crisis original, que es al mismo tiempo económica y sanitaria, se agravan, y se agravan no por la duración de la crisis solamente, sino que muchas veces después continúa en un escalón más bajo y peor que la situación anterior. Esto ha pasado con las crisis del 82, del 89, del 2001, y es una situación estructural de exclusión que tiende a agravarse. Solamente como títulos, algunos temas que estuvimos también planteando en el grupo. El acrecentamiento de las deseconomías de aglomeración y las tendencias centrífugas frente a las tendencias centrípetas. ¿Cuánto puede llegar a modificar el patrón de asentamiento tradicional? ¿Qué va a pasar con las recomendaciones en políticas urbanas? La problemática del acceso al suelo, la problemática del cambio de modelo de ciudad, la posibilidad de que se replantee lo que actualmente es casi el consenso de lo necesario, que es el tipo de ciudad compacta, en la crítica a la ciudad dispersa, y en este contexto también la necesidad de replantearse nuevas posibilidades, ¿no? Digamos, de hecho, es como si el funcionamiento metropolitano hoy estuviera altamente alterado y eso por una parte es un problema serio, por otra parte estaría planteando la posibilidad de replantearse nuevas posibilidades de acción a nivel local. Bueno, otras cosas que estuvimos charlando en el grupo quedan para la discusión. Y disculpen a los compañeros del GBU si algunas cosas no las llegué a contar en detalle. Gracias.